René Dávila, secretario de Medio Ambiente, fue insistente en solicitarle a Ecopetrol reparar a corto, mediano y largo plazo a los diferentes sectores impactados por la emergencia. Como municipio, es todo el tema que Ecopetrol también tiene que afrontar, es el tema de las reparaciones a las comunidades, a las comunidades de pescadores, a las comunidades de los vendedores o los comerciantes de pescado, arriba y abajo de las aguas del río Magdalena, de las aguas del río Sogamoso, también las reparaciones a los finqueros, a los que cultivan la palma de aceite, el caucho, a los cultivos de pancogera, a todos esos finqueros que hacen parte de la actividad agrícola. En las peticiones, no se dejó de lado a la comunidad. Para nuestras comunidades, a lo largo de más de 2.000 familias, de más de 1.500 pescadores, como Ecopetrol va a asumir esa responsabilidad de repararlos, de indemnizarlos, de apoyarlos con proyectos productivos, de buscar la manera sostenible, económicamente y en el tiempo de poderlos ayudar en estas compensaciones. Si bien el gobierno reconoce las actividades que se han adelantado en el plan de acción por parte de Ecopetrol, le preocupa el sector educativo de la zona de influencia. Hay que asegurarle la educación a los niños, hay que asegurarles que los niños tengan esa asistencia académica, que no vayan a migrar a otras poblaciones por este evento. Entonces, las reparaciones no solamente están del orden ambiental, sino del orden educativo, el orden de salud, el orden social, el orden económico. La Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Municipal para la Questión del Riesgo y Desastres continúa labores de evaluación del impacto ambiental en el Correquimiento de la Fortuna, Sector Lalizama y otras de la Zona de Influencia de la Emergencia Ambiental.